¿Quieres ser mi novio? No ¿Quieres hacer el deli? Caritas hot No fastidies Yo no hago esas cosas, ubícate Ahora verás las consecuencias Te voy a denunciar, vas a estar denunciado, ya verás Bueno ya me voy, mi mamá me llama para comer, adiós Bueno me voy Ahora sí, diré el ganador del sorteo de los 800 Robux Disculpen la demora, los estudios no me dejaron subir vídeos Pero bueno, ahí les va el ganador Este comentario fue el ganador del sorteo Felicidades, deja en los comentarios tu usuario de Instagram Para coordinar la entrega de tu premio Ahora sí, adiós